Atención Molusco, que está haciendo una contabilidad con el dinero del Alfa, que ya vi un video que subiste, que dijiste que está haciendo un análisis, que si el Alfa tiene un vehículo de 4 o 5 millones de dólares, cuánto tiene que costar la casa. Déjame explicarte Molusco, nada personal contigo, sabes que esto es coro, esto es coro, que el Alfa tiene uno de los penjados más espectaculares de la República Dominicana. De más de 2.5 millones de dólares, donde tiene 7, 8 habitaciones y una priscina privada gigante. Y déjame decirte que los dos hijos del Alfa, cada uno tiene un apartamento de más de 500 mil dólares. El Alfa tiene 8 apartamentos y una villa, tiene terreno que tú no te imaginas. Déjame decirte si tú estás mortificado por el dinero del Alfa, que se está comprando una casa de 3.8 millones de dólares en Miami, en una de las islas de los millonarios, que no voy a decir casi 4 millones de dólares. Y déjame decirte que el Alfa es multimillonario. Y si vamos a calcular que cuánto cuesta la casa del Alfa y que cuánto cuesta el carro, que si el carro cuesta 5 millones, debería de tener una casa de 20. No es así. El Alfa, como Anuel, cuando Anuel se compró el reloj de un millón de dólares, no tenía una casa de un millón de dólares. Rafi Pina, uno de los empresarios artísticos más famosos de Puerto Rico, el yate de Rafi Pina cuesta más que la casa de él. Ozuna tiene una casa de 4 millones de dólares en Miami, que tú fuiste a la casa de él y que yo también conozco. Y el yate de Ozuna cuesta 12 millones de dólares, perdón, el avión. Y el yate que se mandó a hacer, supuestamente, 18 millones de dólares. Y qué pena que tú estás en la música y no entiende que el Alfa tiene más dinero que muchos de los cotrones, como dice en una canción. Tanto de República Americana, de Puerto Rico y de América Latina. El Alfa es uno de los, el único rapero, denbocero, reggaetonero, como tú le llames, de la música urbana, que nunca firmó con nadie. Que si él se gana 100 pesos, los 100 pesos son de él. Déjame decirte otro dato, que el Alfa factura en digital de 350, 500 mil dólares mensual. Déjame decirte que cada disco del Alfa, de los 3, 4 discos que tiene, están en más de 5 millones de dólares. Y que ahora acaba de recibir, que lo dijo Nicky Jan, 15 millones de dólares más. Tú estás como loco, ustedes están como locos que no saben de número. Yo sí sé de número. Yo sí sé de número. Y te sigo diciendo, ejemplo, Farruko tiene casas bellas y preciosas. Pero Farruko tiene una colección de carro que supera los millones, millones, millones de dólares. Nacho, el venezolano, mi amigo, le mando un saludo. La casa de la mujer y de los hijos, ahí en el Doral, cuesta como un millón de dólares. Pero Nacho, en colección de carro, tiene no sé cuántos millones de dólares. Si me voy un poquito más para allá, para arriba, Drey, el canadiense, tiene una mansión de 100 millones de dólares. Pero el avión cuesta 300 millones de dólares. Déjame decirte, Molusco, que cuando uno ya le cumplió a la mamá, le cumplió a la esposa, le cumplió a los hijos, y le cumplió a todo el mundo. Y tiene más propiedades y más negocio. Ese Bugatti, edición limitada, es como un trofeo por el trabajo y el esfuerzo. El alfa es un niñito de 27, 28, 29 años, que apenas está comenzando a hacer dinero. Y déjame informarte que antes de que se acabe el año, voy a meter la pata, porque soy un hablador. Se va a comprar un jet privado, nuevo, no usado. Me quité, bye, y no te respondo. Bueno, te puedo responder otra vez. El alfa no te va a responder. Yo estoy aquí para responder por el alfa. Pero repita conmigo. Vamos, Molusco, repita conmigo. Yo soy un mojón duro. Repita conmigo. Yo soy un mojón duro. Pero maestro, pero maestro. Usted duro, usted duro, usted duro.